Con apenas 24 años de edad, Anayansi Marcelo Molina se robó el corazón de Miss Nicaragua el pasado 8 de agosto del 2020, al quedar como finalista para la corona de Miss Nicaragua, un título que batalló junto a 8 candidatas de todo el país y que le otorgó el pase para participar en el famoso certamen de Miss Universo. Hace unos días se sumó a la concentración oficial de participantes a Miss Universo en Florida, Estados Unidos, donde recibió una cálida bienvenida por el equipo y por medios de comunicación, quienes no dudaron en preguntarle sobre el país y su carisma, hasta terminar compartiendo un momento muy ameno con la candidata nicaragüense. Vamos a hablar sobre Nicaragua, que mencionaba fuera del aire que tenía un parecido a Sofía Aragón. Amo, me parece que es la cara de Sofía Aragón. En ciertos momentos que estás viendo la cara de Miss Nicaragua, tú dices, espérate, ¿es Miss Nicaragua? Pues Sofía Aragón. Y Sofía Aragón, como ustedes sabrán, estuvo ahí a punto de llevarse la corona para México, pero no. Pero esta niña, aparte de eso, es inteligente, es divertida, es ingeniera agrónoma, habla inglés. O sea, es una muchacha que está verdaderamente con todas las capacidades de hacer que Nicaragua se lleve su corona del Miss Universo. Al final de las entrevistas, los diarios y cadenas televisivas en Estados Unidos dijeron que tenía un gran parecido con la famosa modelo mexicana Sofía Aragón, quien fue la segunda finalista de Miss Universo en el año 2019. Hablaron sobre el carisma de Marcelo y su forma de relacionarse. Ana Marcelo tiene mucha presencia acompañada de una gran fuerza expresiva. Su lenguaje carismático genera confianza hasta ganarse el corazón de las personas y posiblemente sea una de las candidatas latinas que vencerá. Fueron las palabras que usó el presentador de Telemundo, Rodner Figueroa, en el programa En Casa con Telemundo. Es que crean en ese poder interno. No importa la edad que tengan, incluso a ustedes les doy ese mensaje, porque todos lo tenemos. Tomemos conciencia de ese poder interno que tenemos y hagamos y démosle uso. Y empecemos también a agregarle valor al que tenemos a la par, porque ese ha sido uno de mis principales objetivos como Miss Nicaragua y también ha sido el lema que me ha acompañado y lo aprendí durante mi carrera, del agregar valor y dar tu conocimiento a los demás. Eso es lo más satisfactorio y ese es mi gran premio y mi gran corona como Miss Nicaragua. Recordemos que Miss Universo destaca a las cinco finalistas si cumplen con ciertos parámetros que son muy estrictos y requieren de un esfuerzo mayor, no solo la de ser bonita físicamente. Analizando las ventajas que Ana Marcelo tiene para quedar entre las favoritas, podríamos decir que lleva delantera al superar la barrera del idioma. Como todos saben, Marcelo domina el 100% del idioma inglés y su temática como reina se basa en la vocación de servicio. En su país, Ana Marcelo creó muchos programas sociales para ayudar a comunidades con niños de escasos recursos para integrarlos a la escuela. La belleza es indiscutible, pero superar la barrera del idioma y programas sociales elevan aún más la posibilidad que pueda ser tomada en cuenta para el jurado en el certamen más importante a nivel internacional. La nicaragüense dijo sentirse muy agradecida con su gente, se siente segura de sí misma y posee un gran corazón que hace respetar de forma disciplinada sus obligaciones como reina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!